Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. San Luis Potosí sigue bajo alerta debido a los incendios forestales. Hay estragos en 27 de los 58 municipios del estado. 4 mil hectáreas han quedado devastadas. 1.500 brigadistas luchan por apagar las llamas, pero los intensos vientos que se registran en la zona dificultan su labor. Por la tarde de este lunes, el gobierno de San Luis Potosí confirmó la prevalencia de nueve incendios forestales activos en la región de la Huasteca y zona media de la entidad. Una persona falleció a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, producto del fuego. 337 habitantes han recibido atenciones médicas. Ocho presentaron afectaciones en las vías respiratorias, pero se encuentran estables. Más de 700 personas aún permanecen en albergues, ya que sus hogares tienen problemas de ventilación o de sed alcanzados por el fuego. 24 hogares resultaron dañados por las llamas, 20 en Ciudad Valles y 4 en Lagunillas, informó el gobernador Fernando Toranzo. El Consejo Técnico de Protección Civil sesiona permanentemente desde el inicio de los incendios y ha solicitado la ayuda de estados vecinos. Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y el Distrito Federal apoyan con personal especializado, respaldando a los casi mil brigadistas apoyados por varios helicópteros. La Policía Federal participa con 25 elementos expertos en desastres naturales. Algunos problemas secundarios con el abastecimiento de electricidad se han presentado en los municipios afectados. Ahí tenemos algunos problemas con el abastecimiento de agua potable, se quemaron algunas líneas de conducción, principalmente en estos dos municipios. Ahí tenemos alguna afectación y en Tamasopo tenemos algunos de los sistemas que utilizan de polietileno para conducción. A pesar de que los nueve incendios activos llevan un 80% de sofocación, la autoridad confía en hacer frente a la temporada de estiaje hasta la llegada de las lluvias. La alerta de incendios prevalecerá durante un par de meses. El Ejército mantiene en operaciones el Plan DN-III para evitar un mayor número de muertes a consecuencia del fuego. Algunos pobladores han tenido que ser llevados casi a la fuerza de sus hogares para proteger su vida. Sin embargo, el daño al medio ambiente es un asunto aún no cuantificado. La situación de la fauna es imperante que tiene que haber alguna afectación. Hasta el momento la prioridad es la vida humana. Durante el fin de semana se llegaron a presentar hasta 40 incendios y la temperatura en la región sobrepasó los 50 grados centígrados. En San Luis Potosí, Omar Hernández, Noticias Cadena 3. El coordinador general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que el incendio forestal en Ciudad Valles está controlado en un 80%. El funcionario aseveró que los siniestros que hay en el Estado quedarán completamente controlados esta misma semana. Además señaló que ante la emergencia, 350 personas fueron enviadas a diferentes albergues.